comunidad en san lorenzo pide ayuda después de iota los habitantes de la comunidad los brasiles del municipio de san lorenzo claman por ayuda después de sufrir los embates del desborde del río tecolostote varias familias perdieron enseres y sufrieron severos daños en sus viviendas pero la hiena también arrasó con los cultivos aquí nosotros los dedicamos agricultura este perdimos maíz teníamos chiltoma sembrada de ayotes de todo puede todo un poco de un banco que teníamos una cebolla que veamos que perdimos este como 7 mil invertimos se nos llevó al hambre todito 7 mil teníamos invertido de cebolla primero así que íbamos a trabajar pues dervin urbina es habitante de la comunidad los brasiles y lamenta que la pérdida sea total ahí fue de la naturaleza que se llevó las cosas y no nos dejó nada nos dejó sin nada pues más que todo los habitantes del lugar no esperaban que el río creciera tanto la fuerza del agua afectó las paredes de adobe de varias casas esta es una de las viviendas que ustedes pueden observar que fue afectada por la hiena del río las lluvias fuertes que cayeron con el paso del huracán iota se pueden ver prácticamente casi se llevó la vivienda la despojó se le llevó don miguel ángel gonzález bravo vive en esta vivienda y cuenta lo sucedido que vivimos en una situación difícil aquí de por lo menos nosotros estábamos que no pensaba que le vamos a meter entonces logramos sacar la mayoría de cosas que pudimos sacar sí y si iba a hablar con mi mamá también a qué hora ustedes comenzaron a verle el deporte como cosa de las tres de la tarde las dos de la tarde para protegerse la familia se refugiaron en otras casas vecinas cuya estructura de concreto brindaba más seguridad los habitantes de los brasiles todavía esperan por ayuda para continuar con sus vidas semilla por por el momento algo este semilla pues de la cebolla para seguir trabajando porque como es cara pues está difícil de de comprarla de vuelta y como somos pobres tal vez nos pega queremos que nos ayuden si se puede pues no sé que pueden ayudar en algunas cositas pues que no todos las necesitamos también usted sabe pues y algunas cosas que nos pueden dar pues las necesitamos un bienvenida porque usted sabe que aquí los dejo en crisis también en muchas cosas desde camuapa les informó jeffrin sequeira